Preste mucha atención bogotanos porque son más de 5 puntos de concentración, 500 mil personas, estudiantes, educadores e indígenas que hoy saldrán a manifestar por diferentes vías capitalinas. Algunas de las que se van a tomar son las siguientes, para que no lo cojan desprevenido. Los estudiantes del SENA de la Carrera 30 saldrán por la Avenida NQS en sentido sur-norte desde la Avenida Primero de Mayo hasta la Carrera 45. Esto lo harán desde las 8 de la mañana. Se recomienda desviarse por la Avenida Caracas, Avenida Ferrocarril o Carrera 50. La Universidad Distrital Facultad Tecnológica saldrá desde la Avenida Gaitán Cortés, desde la Avenida Villavicencio hasta la NQS, la Calle Sexta desde la NQS hasta la Carrera Décima y finalmente la Avenida Jiménez. Ellos están citados a las 9 de la mañana. Se recomienda desviarse por la Avenida Villavicencio y la Avenida Caracas. La Universidad Nacional se tomará la Calle 26 en sentido occidente-oriente desde la Carrera 40 hasta la Avenida Circunvalar. Están citados a las 10 de la mañana. La Calle 53 y la Avenida La Esperanza son los desvíos recomendados. Igualmente, la Universidad Distrital de la sede de La Macarena se tomará la Avenida Circunvalar al norte desde la Calle 26 hasta la Calle 39. Luego tomarán la Carrera Quinta al sur hasta la Calle 26 por el occidente y llegarán finalmente a la Avenida Caracas para finalmente volver a llegar a la Avenida Jiménez. Están citados a las 10 de la mañana. Para finalizar, la Universidad Pedagógica está citada en la Calle 72 donde saldrá hacia el occidente. Luego tomarán la Avenida Caracas al sur hasta la Avenida Jiménez. Llegarán a ese lugar a las 10 de la mañana. La Policía de Tránsito desplegó un completo operativo para garantizar el éxito de la jornada. Para el día de mañana se tiene previsto una aproximada de mil hombres que van a estar acompañando las posibles manifestaciones que se van a realizar en torno a las unidades distrital, pedagógica y nacional. Realizando el acompañamiento a estas posibles marchas. A su vez, realizando el control y manejo de tráfico. El punto de encuentro de todas las marchas será la Plaza de Bolívar. Se recomienda salir temprano de sus casas u oficinas. Y si es posible, evitar circular por estos lugares. Se espera caos en la movilidad. Seis de la mañana, quince minutos. Pues bien, aparte de esos agentes de la Policía de Tránsito que estarán custodiando las calles capitalinas para garantizar la seguridad, habrá agentes de la Metropolitana de Bogotá. En total serán dos mil hombres que estarán custodiando las vías y además de ochenta gestores de convivencia y personal en vía de la Secretaría Distrital de Movilidad que busca garantizar entonces que haya normalidad en el tránsito de los bogotanos durante esta jornada. La recomendación es a tomar entonces las vías alternas y si es posible, evitar movilizarse por el centro de la ciudad durante las horas que dure esta concentración. Recuerden que estos cinco puntos de concentración de estudiantes, docentes y rectores empezarán a marchar desde las ocho de la mañana y el punto de encuentro será la Plaza de Bolívar, a donde se espera entonces llegan más de veinte mil personas. Información que registramos a esta hora desde el occidente de Bogotá. Así rueda hasta ahora la avenida NQS. Seguimos atentos a la noticia del día, las marchas en Bogotá. Continúan ustedes con más de Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad.